¡Navidad! ¡Navidad! Para que se abra la puerta y no se entiende ¡Navidad! Para que el cielo se viste de color ¡Navidad! Para que llueva semillas del amor ¡Navidad! Para que alfombre en los campos con tu olor ¡Navidad! Para que cantes con más que una canción Eso de dale borritito, dale burro, dale ¡Navidad! Dale borritito que llegamos a darle ¡Navidad! Que mañana es fiesta y anotó también ¡Navidad! Para que el día te enseñe la verdad ¡Navidad! Para que el viento te sirva el caminar Eso de campana sobre campana ¡Navidad! Y sobre campana una ¡Navidad! Pasómate a la ventana ¡Navidad! Verás al niño en la cuna ¡Navidad! 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 Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar